¡Suscríbete al canal! Yo, afortunadamente, tengo la mano muy larga, ¿verdad? Y acepté decir, espérate, ¿verdad? O sea, el acto de... Después de ahí hubo contacto. Pues lo volvió a hacer en Nuevo León. Esta vez tiró al suelo a una joven que protestaba en una conferencia de prensa en la presentación de un libro. Dabdu se acercó a la joven y le arrebató la manta que tenía en las manos. No queremos oírte, no podemos oírte. ¡Bien! Hasta este momento, Dabdu no ha hablado sobre este hecho. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva Lunes a viernes 10.30 pm Participa en Imagen Televisión